Teniente Coronel John Fran Buitrago González, oficial de inspección de la Metropolitana de Bogotá. Es importante destacar a los ciudadanos que nos informan oportunamente sobre un caso de intolerancia, de la cual hay la participación de tres personas, una que es de la víctima y dos personas que son capturadas. Asimismo, hay una de ellas que presenta antecedentes por hurto y por lesiones personales. Seguimos invitando a nuestros ciudadanos a informar oportunamente estos casos para poder evitar algunas situaciones de mayor, digamos, problemática como generar una lesión mayor y asimismo llamamos a nuestros ciudadanos a la tolerancia con el fin de evitar problemas e inconvenientes y que la convivencia sea cada vez mejor.